Música Bueno, yo creo que este es un ejemplo para muchas instituciones de que el municipio pueda ayudar a través de convenios con privados de hacer un trabajo de calidad, que finalmente el deporte es salud y veo que este es un muy buen modelo de replicar con otras instituciones y por supuesto Bombero, una de las instituciones más importantes de nuestra comuna que esté teniendo una base de preparación, es muy positivo positivo para ellos en su salud física y positivo como ejemplo para los demás porque cuando vemos cosas positivas y las repetimos estamos produciendo círculos virtuosos, lo contrario a los círculos viciosos así que yo a la oficina del deporte los felicito, a los colaboradores privados que están acá y por supuesto a los bomberos como participantes y a su jerarquía que da la anuencia para que ellos puedan practicar en forma grupal este deporte que es un deporte nuevo, pero como lo explicaron muy necesario para este tipo de actividad y de emergencia en que ellos trabajan todos estos bomberos y bomberas que están acá se están entrenando constantemente gracias al apoyo de parte del municipio y también de parte del preparador físico que ha sabido ver su actitud y sus aptitudes de cada uno de los que tienen aquí presente para poder superar ya sea su estado físico, mantener bomberos en un estado físico aceptable y también problemas de salud que se ven en la quejando por falta de ejercicio y aquí están saliendo adelante gracias a Dios, gracias al esfuerzo de ellos, al municipio y a los convenios que han tenido Bueno, por la iniciativa de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez que nos ha dado la tarea a la oficina del deporte de implementar actividades en beneficio de la salud del cuerpo de bomberos acá en San Vicente acá hay un entrenamiento de crossfit que es un entrenamiento que lo aplican las fuerzas especiales y también el cuerpo de bomberos en Europa en Argentina también se usa y aquí en San Vicente el primer municipio de la región que implementa un entrenamiento de crossfit específicamente para el cuerpo de bomberos en San Vicente, estamos contentos por eso Bueno, la idea es potenciar las habilidades físicas de bomberos para que su desempeño en terreno sea de una manera óptima puedan desempeñarse sin ningún problema también en el ámbito de la salud, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles disminuir el riesgo de lesiones y mantener una vida saludable y activa estamos muy agradecidos del apoyo de nuestro alcalde, el municipio los chicos de bomberos están todos con muchas ganas, quieren seguir entrenando Bueno, para el taller se hace dos veces a la semana lo hace en una hora y media aproximadamente dentro de la semana Encuentro que es algo súper bueno porque nosotros no recibimos nada monetario entonces todo es a base de voluntad y sacrificio de cada uno y que esto lo vea potenciado la municipalidad es súper importante para nosotros porque pertenecemos a San Vicente entonces que la municipalidad se dé cuenta de eso y nos apoye es súper relevante Bueno, sin duda un gran avance creo que muchos de las zonas rurales soñábamos con esto agradecer que hoy día se está dando la oportunidad y de cierta forma, de buena manera, estamos aprovechando lo que se está haciendo con este caso con bomberos y se nos avecinan lo que son incendios forestales que el acondicionamiento físico es muy importantísimo van a ser ploneros porque están abriendo un camino que les va a servir a muchos otros así que yo quiero darle un aplauso a ustedes San Vicente Crece